Ahí está, perfecto, ahí está. Perfecto. Está afuera mirando. Sí, es el 2-2-2. Supongo que no me va a tapar la madera este el disparo, ¿verdad? Apaga el motor. ¡Ah, infantería! ¿Dónde? ¡Al lado nuestro! ¡Dios! ¡No dispares porque sí! Ahí lo vi, está ahí. Ya, sube el vehículo, sube el vehículo. Espérate, hay tanque. Devuélvete, devuélvete. Échate hacia atrás, rápido. Ahí hay un tanque. Ya, prepárense. Nos vamos a ir moviendo dentro de poco. ¡Adelante! ¡Full, full, full! ¡Go, go, 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 go! ¡Recto, recto! ¡Prepara la metralleta, dos en punto! ¡Eh, infantería! ¡Al frente! ¡Al frente, muévete! ¡No te quedes quieto! ¡Muévete, hay un tanque cerca! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Alto! ¡Alto! ¡A derecha! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡No tengo presión, tengo presión! ¡Échate hacia atrás, échate hacia atrás! Atrás. 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 Atrás y dale visión. Ahí. Más atrás, más atrás, más atrás, no tengo presión de caña. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Estabas bien, estabas bien, estabas bien! Pero veo más. ¡Avanza! ¡Recto, full, recto! ¡Full, recto! ¡Full, recto! ¡Bien! Mataste algo. Tenemos atrás de infantería, por eso tenemos que avanzar. Bebe. ¡Mátate! ¡Rápido! Gira full derecha. Nos vamos a... ...mirando hacia donde estábamos, mirando hacia donde estábamos. Ok. ¡Ahí, alto! ¡Ahí lo vi, lo vi! Ahí pasando. ¡Catación 1, 6! ¡Ahí! Avanza, full recto, tenemos infantería con el lanzacuete, nos están disparando Está en ese edificio, en ese edificio tanto, pero nos vamos a ver, nos vamos a ver Derecha, 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 muévete, muévete, derecha Nos vamos por el camino, nos retiramos, full retirada, cañón izquierda, cañón izquierda Atrás, apunta otra vez nomás, ya recto por el camino, voy por el camino principal Ya cañón al frente, tenemos tanque al frente, cargando AP, cargándote, cargándote Reviéntalo, sigue andando, sigue andando, no te detengas, otra vez No, no, que no me haga giros, porque si no no puedo ir parando No te muevas tanto, alto Sigue andando Es el Tiger, sigue disparando al primero, no al Tiger, al Tiger no, al Tiger no Es que me estás girando, me estás girando Bien, no pases por el frente del Tiger, tú vuélvete, nos vamos a devolver No pases por el frente del Tiger No pases por el frente del Tiger, hay que devolverse Reversa No, reversa no, por qué Pasa por el frente del Tiger Ya, pasa, 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 pasa No choques, por favor, lo que quieras, no choques Dispara atrás, dispara atrás, dispara atrás, explosivo, explosivo Uy, escapamos, me traigo Siguiendo, nos vamos de aquí a curarnos A las dos, eh, con color Alto, alto, abajo, alto, 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 alto Destruye esa moto, ¿no? También había una por ahí, ten cuidado Ya, yo vigilo a la izquierda Me prepara con AP porque no se muere Sí Ahí está Alto, nos vamos a quedar aquí un momento Vamos a vigilar Tú vigila al arbusto de allí Yo vigilo el arbusto de las once, doce Ok, yo estoy mirando de la una A las doce yo Buenísimo Aunque no tengo mucha visión Ya, vamos moviéndonos nomás Armas las doce, nos vamos Vamos por el camino Ay, había una mina Estaban haciendo eso Estaban poniendo una mina Qué bueno Avanzo nomás Vamos Avanzo? Sí, pase ya Uy, muévete, 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 muévete No te vayas a atacar, por favor Por lo que más quieras no te vayas a atacar ¿Para dónde estás yendo hacia el norte? ¿Hacia el norte? No, vete al sur ¿Por qué estás yendo hacia allá? No puedo moverme Voy a reparar el vehículo rápido Ah, tenías que huerte al sur Pasó un MCP al lado de los centros Sí, no importa Vete de ahí Hay un tanque disparándote Desde el norte Vete al sur Y cúbrete Está por allí A tu izquierda Voy a buscarme al respawn Me mató A mí ¿Te mató? Sí Pensé que me hemos perdido Espera un momento, Héctor Tira hacia adelante un poco De la marca Y yo te voy a poner la bola Y yo esté hacia esa marca Mierda Retrocede, retrocede 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 Tira recto hacia atrás Tira Más recto Un poco a Tira Tira las 8 Recto, 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 recto Recto Ahí 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 Vale Héctor Baja reparado Baja reparado Baja reparado Baja reparado Baja reparado Baja reparado Ya cojo yo el conductor Voy a- уг... Reparando Deja el camión delante, la estación de reparación la vamos a poner aquí. Espérate, 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 que la voy a poner al otro lado, para que no la vean tanto. Para que no la vean. Ven aquí a construirla. Tú no tienes palo. No, yo no tengo palo. Yo solo le puedo dar cobertura. Y aquí un muro, para que no nos entren. El tanque va a estar fijo, ¿no? Sí, el tanque va a ir picando. O sea, ya está, va a cumplir todas las posiciones. Me estoy acercando ahí por la espalda. Sí, sí. Arditi ves hacia la espalda, hacia adelante. A reparar ahí. Ahí, quieto ahí, quieto ahí. O sea, la estación ya está al distante. Perfecto. Esa ha buscado más suministros. Claro, ahí te quito ahí también. Avión, mierda. Eso. Nada, claro. No ha sido para nosotros, también. Lo tienes de delante, el batería. El, el que te necesita. Eso, oye. Claro. En esta casa, ahí donde paso yo. Sí. Espera que os la marco. Me está saliendo mucho el batería. A ver, ¿es la marca? Está lleno, eh, Rolte. Sí. Dale ahí a la marca.